Hola, soy Rafael Escayón, el director de Turbana Televisión, antiguamente llamado Canal Turbana. Los estamos invitando a que nos sintonicen ahora también por internet. Para aquellos que no tienen la capacidad de vernos en el canal CNC o a través de la señal abierta por el canal 20, nos pueden ver ahora por el canal virtual de Turbana Televisión. Es importante que hagas parte con tus comentarios y sugerencias, para que nos fortalezcamos juntos a través del audiovisual y juntos construyamos municipios de Turbana. Aquel turbanero que ya no se encuentra en Colombia o que no se encuentra en el municipio, esta es su oportunidad para ver lo que sucede en el municipio a través de las redes sociales y a través del internet. Ya sabes, eres bienvenido para Turbana Televisión las 24 horas del día. Estamos esperando tus aportes, porque tus sugerencias y tu opinión son muy importantes para construir un verdadero municipio de Turbana a través de los medios de comunicación. Así que haz parte del canal Turbana, haz parte de Turbana Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!